Estás escuchando el 95.1 FM, Radio Pilar de Voz. ¿Cómo te llamas tú? Analia Rutz González Calcerrada. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estoy participando de Radio Pilar de Voz, una radio comunitaria que tiene ya unos 17 años de existencia, que empezó a funcionar en el Vilar de Voz sin antena, con la ayuda, el apoyo de otras radios que grababan lo nuestro y salía al aire. Y que los compañeros de Cuatro Pesos de Propina se comunicaron después del Palacio para decirnos que querían venir acá a grabar el tema que llevaron al Palacio. Así que hoy van a andar acá en la vuelta porque ellos ofrecen eso como la música de la campaña y grabarla acá. ¿Estamos? Bueno, mi nombre es Diego, soy integrante de una banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina y estamos acá en el marco, más que nada, acompañando a la gente de Vilar de Voz que somos grandes amigos desde hace mucho tiempo, hemos participado en eventos con ellos y todo. Somos asiduos y dores a la fonoplatea de los sábados y bueno, un poco por lo que implica esta movida de ley de salud mental. Entonces estamos con nuestra cultura apoyando esta movida. De luchar por todas aquellas personas que estando internadas en el Hospital Vilar de Voz o fuera de él, anda para allá mi amor por un momento, gracias, o fuera de él que tiene un padecimiento, un quebranto en la salud mental, bueno, decimos que la radio de Vilar de Voz es la radio de los cingos, aquellos que no tienen cómo expresarse porque están en una situación muy vulnerable. Soy Alba y estamos en el espacio de Radio Vilar de Voz, que está en Millán 2515, en Montevideo, Uruguay. ¿Vos qué rol cumpliste aquí? Bueno, mi rol en realidad es desde múltiples lugares, primero como participación en este colectivo por el tema de salud mental, desde el lugar de usuaria, paciente como decimos, en el tema este de lo que hablamos, la depresión, este flagelo que toda la sociedad estamos sufriendo. Me interesó participar porque justamente vemos en esta política de trabajo, de proyecto colectivo, una solución viable para todos, menos agresiva, que en realidad este colectivo sustituye de alguna manera un montón de sentimientos, de un caudal de terapia, desde el lugar que no tenemos que tomar medicación, este, siento el afecto de contenedor, del equipo técnico, este, de, bueno, nuestra generala de alguna manera para darle este lugar jerárquico y siempre estamos destacando, pero que todas las figuras ahí, este, ya sean estudiantes, ya sean pasantes, acá tenemos a la compañera, este, que me está apoyando con su mirada y dándome esfuerzos para seguir adelante. Yo me llamo Federico Nicolás, soy monteriano y tengo 29 años. Es un lugar que para mí, no sé, bastante, bastante bueno, bastante lindo de estar. ¿Vos a qué te dedicas? Yo me dedico en realidad, yo hago feria y cuando pinta los sábados y los viernes, ahí yo vengo acá a la radio a participar, pero me dedico también porque trabajo en una casa, estoy en una casa de salud y al mismo tiempo de estar en una casa de salud, trabajo en una casa de salud y ahí, bueno, ahí hay viejitos, hay gente psiquiátrica que tiene problemas psiquiátricos, como yo también, y resulta que a mí no me hace ningún problema cambiar un pañar, limpiar una viejita, bañarla, llevarle si llega de ruedas hasta X lugar, otro al hospital, si llega de ruedas, yo no tengo ningún problema, o sea, la verdad que, o sea, yo me dedico, lo que yo hago me gusta. Hace mucho, yo estoy permanente, estoy fija, ya hace un año que estoy en mi serfugio, estoy yendo hace un año atrás, estoy ahí, ahí. ¿Qué cosas te gustan hacer? De todo, de todo, nave, teatro, artesanía, de todo, de todo, yo de todo. ¿Cómo te llamas? María. ¿Y qué edad tenés? 34 años. Muchas gracias. Bueno, como decía Diego, estamos acá para apoyar a la gente de la radio, en realidad a todos los que necesitan mejorar su salud mental y por una ley que sea un poco más humanizadora y que busque nuevos paradigmas, ¿no? Que es un poco lo que se está reclamando hoy acá. Es muy bonito poder colaborar desde lo que uno hace, ¿no? En este caso hoy no se va a estar acá y, bueno, compartir algunas canciones y que sea buena pregunta de paz. Que en definitiva, como decía, el espacio de salud mental es realmente una vida acá, venir al colectivo, a la Fonoplatea Radio Bilar de Voz. Nosotros los locos podemos tomar el micrófono, podemos expresarnos, exigir nuestros derechos, cumpliendo nuestras obligaciones sin duda, pero que nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano que lo establece la Constitución y nos parece que hacemos justicia porque, aunque parezca loco, y parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero que parezca loco que nosotros los locos podemos tener voz hacia la comunidad, que podemos jugar, como cuando éramos chicos los almaceneros, hoy por hoy podemos jugar que tenemos un micrófono y que este espacio es de todos y que no hay que hable aquel, que hable el otro, simplemente animarse a expresar lo que uno siente, lo que uno piensa. Yo soy profesora de idioma español, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Antes de ser profesora de idioma español, cursé el primer año de abogacía y notariado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde tuve el placer de ser alumna del señor Danilo Astori, que en aquel momento era Catedrático de Derecho Constitucional 1, no era todavía ni Ministro de Economía, ni Vicepresidente de la República, ni se imaginaba. En aquel entonces yo no padecía problemas de salud mental y me aprendí gracias a él la Constitución de la República de memoria. Bueno, pasó el tiempo y por distintos problemas, no hay nadie que no tenga problemas, necesité del apoyo del Hospital Vilar de Porta. Entonces yo venía del interior una vez al mes y me hacían electroshocks, que es un tema bastante delicado, es uno de los problemas que estamos enfrentando todos los pacientes psiquiátricos a los que nos ha tocado ser víctimas de esa terapia invasiva. Y vamos a ver si, además ya trabajo en el material de los derechos humanos, así le entramos de lleno. Gracias por estar en la audiencia y bueno, la jornada comenzó en la jornada platea y termina con Radio de Tarde a las 5, ¿verdad? Por primera vez. ¿Algo más? No. Beso. Muy bien, un beso para Vilar, algo de Totó, para toda la audiencia. Cada vez más palabras ahí, ¿eh? Ay, me encanta, fue una experiencia espectacular, me encantó, yo nunca fui a ese museo. La primera vez que voy y miré todo y digo, guau, es tremendo, me encantó, me gustó, fue divino, la verdad que lo felicito al museo Figari. ¿Cómo se llama el museo? Figari, Pedro Figari. ¿Vos vivís acá? Yo estoy en refugio, estoy en defensa y soy 91, pero gracias a Dios voy a alquilar una pensión con mi compañero y yo estoy más tranquila con él que con la mujer. En este momento me parece, me parece que estoy soñando, primero que nada. Lograr poder expresar de manera continua y tranquila, así como estoy en este jardín, en este espacio, escuchando la voz de Cecilia a lo lejos. Yo tengo hipoacusia, tengo audífonos y sin embargo yo estoy escuchando a Cecilia que está transmitiendo en vivo y en directo la radio Vilar de Voz. Cecilia es la coordinadora de todo este equipo, de toda la radio, de este sueño que nos da a nosotros poder desplegar las alas, poder escribirla al viento, poder ver en colores, como decíamos con compañeros que participan, no videntes, todos aquellos que no tenemos alguna capacidad diferente hacia el resto, ¿no? Digo, capacidades diferentes, no me gusta decir discapacidades, pero el tema es que nos iguala. Esta radio nos iguala, nos hace sentir equitativos, nos hace sentir justos, nos hace sentir hermanados, nos hace sentir y creer que todo es posible, mismamente cuando participamos en el Parlamento, tras ese proyecto de salud mental, es más inclusivo, más justo, más humanizado. Gracias. 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 Gracias.